Hola, ¿qué tal? Yo soy Mauricio Cabal, los saludo en nombre de todo nuestro equipo. Bienvenidos a este resumen de los hechos más importantes registrados en las últimas horas en Colombia que, por supuesto, marcaron la agenda informativa. Antes de comenzar, les invito a que descarguen el código QR en sus móviles para que tengan acceso directo a nuestro canal de YouTube y que puedan de esta forma estar al día con todos nuestros contenidos. Comenzamos. Iniciamos el día lunes. La semana comenzó con información de la muerte del ingeniero Rodolfo Hernández a los 79 años. Falleció tras luchar contra un cáncer terminal. Fue alcalde de Bucaramanga y enfrentó a Gustavo Petro en la contienda por la presidencia de la República. A la 1 y 30 de la tarde, el Hospital Internacional de Colombia confirmó el fallecimiento del ingeniero Rodolfo Hernández. A pesar de todos los esfuerzos realizados por nuestro equipo médico y asistencial, el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez falleció hoy debido a complicaciones de su patología neoplásica metastásica de colon. Hernández estuvo hospitalizado desde mayo. Lo sometieron a una cirugía de emergencia con pronóstico reservado. Personalidades como el presidente Gustavo Petro publicaron sus condolencias. Lamento la muerte de Rodolfo Hernández después de una larga lucha contra el cáncer. Un abrazo a su familia. El expresidente Álvaro Uribe. El ministro de Interior Juan Fernando Cristo. Yo tuve la oportunidad de conversar con él después del diagnóstico del cáncer. Es además paisano del gran Santander. Trabajé muy bien con él cuando fue alcalde de Bucaramanga y aquí en el Ministerio del Interior en los temas de seguridad y convivencia. Creo que fue un dirigente importante para Santander. Transformó la ciudad. Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. En Bucaramanga, en Florida Blanca, en Piedecuesta y por supuesto era una persona muy querida y por supuesto además que tuvo un gran respaldo en las pasadas elecciones. En materia política el gobierno nacional y las empresas de gas natural instalaron un puesto de mando unificado para garantizar el suministro de combustible en el país. Como nos dice Jimena Villarreal, el jefe de la cartera de Minas y Energía confirmó que Colombia tiene reservas, escuchen esto, para 6.2 años. Durante un encuentro en Casa de Nariño, el gobierno nacional y las empresas del sector del gas natural acordaron instalar un puesto de mando unificado para adoptar medidas que permitan garantizar en el corto plazo el abastecimiento del combustible en todo el país. Estamos precisamente trabajando en ello, los balances son estrechos, pero estamos tomando todas las medidas, identificándolas con las empresas, las medidas desde el gobierno nacional para garantizar que no tengamos ningún problema de desabastecimiento. Agregó que el país tiene reservas probadas de gas para 6,2 años y reiteró que debe mejorar el mercado. Estamos en 6.2 años en el último informe de recursos y reservas y lo que estamos trabajando es en los proyectos de la oferta, ese es el comité interinstitucional que está trabajando la ANH, pero también estamos ya en el PMO identificando medidas, por ejemplo, de la infraestructura, no solo tener reservas, sino también poderlas comercializar. Indicó que avanzarán en los primeros pilotos de transporte de carga impulsado por gas natural. Y se conocieron videos de los menores de edad en medio de la guerra. Fuentes de inteligencia militar le revelaron a Andrea Olaya como las disidencias de la guerrilla de las FARC estaban utilizando a los pequeños en brazos para evitar operaciones ofensivas que adelantan las fuerzas militares. Niños utilizados como escudos humanos por las disidencias de Iván Mordisco. Este video conocido por Cable Noticias muestra un cabecilla de las disidencias que sale de esta trinchera ubicada en el corregimiento El Plateado en el Cauca con un menor de tres años a quien lleva alzado en sus brazos. El objetivo es utilizarlo como escudo humano para evitar la ofensiva que las fuerzas militares vienen desarrollando en esta zona del país. Esta acción ha causado un rechazo total. El corregimiento El Plateado sigue siendo una de las zonas principales de violencia en Colombia. Por años ha sido controlada y tomada territorialmente por grupos armados ilegales, en especial las disidencias de las FARC. En el Cañón del Micay se disputa a muerte el control de cultivos ilícitos. Según la oficina de Naciones Unidas, acá está el 65% de la producción total de hoja de coca de Colombia y es el principal corredor de narcotráfico del Pacífico colombiano hacia el exterior. El paro de camioneros en Colombia cobraba fuerzas desde este martes dejando varios traumatismos, no solo en la movilidad. En varias regiones del país se vieron afectadas las actividades cotidianas. Desde primeras horas de ese día se registraron bloqueos por el alza del precio del diésel. El paro de camioneros y transportadores se mantiene desde muy temprano en varias ciudades del país. En Santander se mantienen activos tres bloqueos en vías por protesta de los camioneros. El reporte indica que no hay paso de vehículos en las carreteras que comunican a Bucaramanga con Bogotá, Cúcuta y Barranca Bermeja. En la vía Llano también se mantiene en la protesta. Cobiandina informa que el cierre en la vía en ambos sentidos se mantiene en el kilómetro 0 más 000 y el K85 más 400 Llano Lindo. En Cúcuta suspenden las clases. La alcaldía de la capital de Norte de Santander emitió el decreto suspendiendo las jornadas académicas por las amenazas de nuevas movilizaciones en la frontera. Los transportadores amenazan con tomar la ciudad donde se sumarán algunos conductores de taxis y autobuses para mostrar descontento con el incremento y el ajuste de los precios del combustible. En Antioquia se reportan bloqueos intermitentes por manifestaciones de conductores de transporte de carga. En las últimas horas se registran grandes congestiones vehiculares. Camioneros de Buenaventura en el Valle del Cauca no participan de la jornada de protesta. Aseguran que no tienen garantías. El coordinador local de ACC Buenaventura, Juan Carlos Ramírez, manifestó que al igual que muchos ciudadanos están inconformes con la medida adoptada por el Gobierno Nacional. Y desde Corabastos anunciaban una flexibilización de los horarios para garantizar el abastecimiento de los productos debido al paro de transportadores que avanzaba en el país. Además, confirmaban ese día que pese al incremento de la CPM, los precios de los alimentos no iban a ser alzados, sino que se mantenían establas. La central de abastos más grande del país, Corabastos, confirmó que este martes ingresaron 1.379 vehículos que transportaron 10.192 toneladas de alimentos a la corporación. Sí se evidencia una disminución en la entrada de vehículos, más o menos aproximadamente tenemos el 30% menos. No obstante, esperamos los resultados finales hasta el final del día. Agrega que pese al incremento del ACPM, los precios de los alimentos han mantenido una relativa estabilidad. Se evidencia un aumento en algunos productos relacionados sobre todo con donde se presentan algunos inconvenientes de transporte como los santanderes y los llanos, es decir, algunos cítricos, plátano, yuca, donde sí se evidencia el aumento. No obstante, estamos en revisión y monitoreo. La central confirma que pese a los bloqueos que han afectado el suministro proveniente del llano, Santander, Cota, Cajicá, Boyacá, La Sabana Centro y Antioquia, los productos siguen ingresando con estabilidad. Incluso Corabastos implementará una flexibilización en los horarios para garantizar el flujo de vehículos. El presidente de la República defendía el alza del diésel en el país, asegurando que no se dejaría bloquear las vías. El mandatario nacional arremetió contra el expresidente de la República, Iván Duque. Aquí está el reporte. A través de sus redes sociales, el presidente de la República defendió el aumento en el precio de la CPM. Indicó que es justo porque permite recuperar el dinero de un subsidio que nunca debieron dar. Dar comida a la gente con hambre y educación a nuestra niñez y juventud nos obliga a equiparar los precios del diésel. Las medidas adecuadas para afrontar un lockout, un paro empresarial, se toman desde hoy. Agregó que desde 2019 congelaron los precios del diésel y los pagos de deuda externa e interna del país alcanzan los 110 billones de pago anual. Incluso calificó como irresponsable la deuda que dejó el gobierno anterior. Tocó pagarle la deuda a Copetrol y no se hará con el dinero que va a los niños hambrientos y sin salud. El gobierno nacional reitera que está esperando propuestas para solventar esta problemática sin acudir a las vías de hecho. El gobierno es claro de que ya llevamos casi tres años sin un aumento en los precios de la CPM. Ese faltante lo hemos tenido que asumir desde el presupuesto general de la nación y ese faltante nos está golpeando muy duro la inversión social que tiene que ver con la inversión en salud, en educación, en reforma agraria y en los beneficios sociales que la población más pobre recibe en el país. El alto mandatario fue enfático en asegurar que hay que pagar la deuda a Ecopetrol y que es necesario financiar la salud y educación de los colombianos. Llega el miércoles y avanzaba la protesta en las calles y salimos precisamente a tomarle el pulso al tercer día del paro de transportadores. La calle 13, la vía que de Bogotá conduce a Medellín y a la costa sufrió traumatismos por los bloqueos que impedían el paso de viajeros, pero también a quienes viven en municipios como Funza, Mosquera, Madrid o FACA, pero trabajan en Bogotá. No hay paso. El acceso a Bogotá por la calle 13 está bloqueado. Camiones apostados en ambos sentidos dejan en claro que el paro está activo, aunque los afecte directamente a los transportadores. Camiones repletos de verduras, hortalizas y animales están en la vía. Llevan horas aquí sufriendo la inclemencia del clima. Algunos decidieron abandonar el medio de transporte y emprender la caminata. Alicet le llevará dos horas a llegar a su destino. ¿Cuánto tiempo tienes caminando? Hasta ahora llevo 20 minutos. ¿Y cuánto tiempo piensas caminar hasta tu casa? Creo que como unas dos, tres horas. ¿Vas para dónde? Para Funza. ¿Y te dijeron que estaba bloqueado? Sí, estaba cerrado. ¿Pero vas para tu casa ya, vienes del trabajo? Sí. ¿Cansada? Sí. ¿Cuántas horas trabajando? Ocho, de noche. También en la vía hay personas que no tenían conocimiento que había bloqueos en las vías. Permanecen en sus vehículos a la espera de una solución. Solo se habilita un corredor humanitario para el paso de ambulancias con emergencias. ¿En el momento que llegara a pasar una ambulancia o algo? Se soluciona y se le da un corredor humanitario para que puedan agilizar el paso para la persona necesitada. Por ahora todos se resignan a esperar una solución para llegar a su destino. Movilizarse se convirtió en un viacrucis para miles de personas en las ciudades sin contar quienes pretendían viajar a otros destinos. Las terminales para el miércoles ya no estaban despachando al 100% debido a los bloqueos. En Bogotá se registra una caída del 50% en despachos y el 60% en el registro de pasajeros comparado con el martes de la semana pasada. Pasajeros que pretendían salir de Bucaramanga desde la terminal de transportes están varados por los bloqueos en las vías de Santander. También se han retrasado los vuelos en el aeropuerto Palo Negro por los cierres en la vía principal. Usuarios de la terminal de Cucuta denuncian graves afectaciones económicas por los bloqueos. Pasajeros advierten el incremento en los costos de los pasajes. En Cali también se reportaron pasajeros varados en la terminal. Muchas rutas interurbanas no salieron por bloqueos en el centro y el norte del Valle del Cauca. Aunque los habían programado en Barranquilla no hubo bloqueos en protesta por el combustible pero como nos dice Lewis Fores, se registró un plantón de usuarios en la vía que conduce a Puerto Colombia por la reactivación del cobro del peaje de Píbalo. Aunque en Atlántico no hubo bloqueos en apoyo al paro de transportadores, viajeros frecuentes entre Barranquilla y Santa Marta sí sienten incertidumbre porque no saben qué puede pasar y si podrían quedar incomunicados lejos de sus residencias. Somos docentes, diariamente viajamos hacia el Magdalena, Siena Magdalena y pues si cierran la vía pues no podemos ir y no tanto ir sino regresar, pues no tendríamos transporte para regresar. Quienes más han sentido este paro han sido las personas que viven del ingreso que dejan los camiones. Aseguran que son pocos los vehículos que llegan del interior. Yo soy el que atiende el parqueadero acá y si no hay mula no hay nada. Y no solamente yo, la muchacha que vende tinto, los limpiacarros, los coteros, eso no solamente yo soy afectado al restaurante, todo, la bomba, afecta a todo, eso afecta a todo el mundo. Un grupo de usuarios de la vía a Puerto Colombia bloquearon el paso del peaje Papiros en protesta por la reactivación de su cobro. La mayoría tiene hijos estudiándole en entorno y deben cancelar el paso por esta vía, lo que ellos consideran que es injusto y que se ha luchado por tumbar durante mucho tiempo. En jueves la situación empeoraba, volvimos a la calle para constatar que estaban bloqueados los accesos a la capital del país, pero también evidenciamos como los más afectados fueron los ciudadanos, quienes pagaron las consecuencias de la protesta. Ingresar a Bogotá por la calle 13 es complejo, por carro imposible, quienes intentan hacerlo en moto deben esperar. La movilidad es regulada por los camioneros que han improvisado esta especie de peaje para que en 10 minutos circule. ¿Y el paso de las motos se está permitiendo cada cuánto? Estamos haciendo intermitente ya lo que ellos dispongan con los horarios. ¿Y si intermitente es cada cuánto? Puede ser un promedio de una hora, media hora, 40 minutos, depende como ellos también colaboran. Los motociclistas esperan bajo el sol la hora para lograr el paso, algo que les puede retrasar hasta dos horas su viaje. ¿Sólo se permite circular a quienes se presenten problemas de salud o tengan citas médicas que puedan comprobar? Personas de salud sí, en el momento que llegan pasan de una. Pero el paro afecta a todos por igual. En medio del paro nos encontramos Adana. Tiene varios días viajando desde Cartagena. Va con su grupo hasta Ecuador. Está con cinco niños. En la carretera hace una pausa para continuar caminando. ¿Y te imaginabas que iba a pasar esto? No, si no, no hubiese arrancado, si no, no hubiese quedado por allá nomás porque... ¿Cuántas horas tienes de viaje? Tenemos dos días. ¿Dos días viajados? Sí. ¿Haciendo transbordos para poder llegar? No, duramos un día ahí atrancados y de ahí tuvimos que avanzar porque si no, no hay manera. Tenemos los niños y ya se nos están acabando los recursos. Los manifestantes aseguran que el paro solo lo levantarán cuando el gobierno acepte las peticiones que tienen. Y en Corabastos, considerada la central de abastos más grande del país, ya se evidenciaban los efectos del paro. Es un punto que mueve entre 5 y 7 mil toneladas de alimentos al día. Allí no solo llegan los productos, sino que salen a varios municipios, pero la cifra disminuyó. El precio de las verduras necesarias para preparar un zancocho ha subido. Corabastos ha sentido la baja de suministros por el paro de estos días. Estamos en una reducción del 54%, no obstante, estamos en un horario flexible en el cual estamos recibiendo 24 horas vehículos con alimentos, damos paso para que lleguen a las bodegas y los comerciantes puedan ofrecer los alimentos que estén llegando minuto a minuto, minuto a minuto, hora a hora. Productos como el plátano, la yuca, la arveja, la papaya, los cítricos empiezan a faltar. Por eso recomiendan. La recomendación por parte de Corabastos es usar unos sustitutos, hay una reducción en yuca, plátano, usar la papa, usar la racacha, que hoy había suficiente racacha, en el tema de algunas frutas también se han disminuido, usar panela, trata de agua panela por el tema de glucosa. Los precios han aumentado 40% y por eso han cambiado los horarios para el ingreso de camiones. En Corabastos, donde estiman que trabajan 6.500 comerciantes, las transacciones han disminuido. El país amanece con la información de que se había conciliado un acuerdo que le ponía punto final al paro de camioneros. El acuerdo contempla una primera alza de 400 pesos e inmediatamente se actualiza el decreto y la segunda alza, el primero de diciembre, de 400 pesos más de 1.900, se negoció a 800. Mientras tanto, la normalidad regresaba a las calles de Bogotá, se reactivaban las clases en los colegios distritales y los funcionarios del distrito llegaban o regresaban a la presencialidad de sus labores. El gobierno de la capital del país informaba que durante la jordada de paro Transmilenio reportó 5.124.854 usuarios afectados. A esto se le sumaban 114 buses vandalizados, 90 sonales, 14 alimentadores y 10 troncales más de 1.200 uniformados. También se reporta que de la Policía de Bogotá apoyaron a través del helicóptero y los drones para garantizar la seguridad de los habitantes de la capital del país. 7.000 niños, docentes y otro personal de la escuela entre enero y julio resultaron en Colombia afectados por culpa del conflicto armado. El Consejo Noruego para los Refugiados entrega el reporte que indica que en cifras se trata de 7.237 estudiantes, 403 docentes, 83 personas que trabajaban en la escuela. Los datos aportados se dan cuenta que 32.000 personas se han visto afectadas por ataques contra la educación desde enero de 2022 hasta julio de 2024. Los ataques a las escuelas documentados por el Consejo Noruego para los Refugiados indican que se incrementaron 107 en los primeros siete meses de 2023 y 125 en el mismo periodo de este año. Y hay una emergencia sanitaria en el barrio 20 de Julio en Cartagena luego que localizaran, escuchen esto con atención, residuos de pollo en plena vía pública. El reporte es de nuestros aliados de Canal Cartagena. La vía de acceso principal al barrio 20 de Julio amaneció con una delicada emergencia sanitaria y ambiental. Al parecer, vehículos encargados de transportar restos de pollos de la planta de avícola El Madroño, antiguo Indupollo, fueron los generadores de esta afectación. Siendo aproximadamente las 4 y 45 de la mañana, nosotros sentimos un estrupicio y bueno, ya yo estaba levantada porque mi esposo se iba a trabajar y estaba de casualidad en la terraza barriendo. Cuando el vecino me dijo, mira todo lo que regaron, el camión que va por ahí era una volqueta, iba pero corriendo. ¿Qué pasa? Que suponemos que la volqueta cuando, porque todo inició aquí en esta parte, cuando ella como que cogió al policía, no lo vio porque iba corriendo y era de madrugada. Y como que se le abrió la compuerta y todo eso empezó a botarlo, pero por bastantes cantidades. Una vez generada esta emergencia, las incomodidades nos hicieron esperar. Bueno, desde ese momento te puedes imaginar el caos aquí en el barrio porque tenemos una emergencia ambiental, fuera de eso el paso vehicular te puedes imaginar, hubo, yo me caí, mira como estoy toda aquí, eso los pies los metí en esa pudrición porque si ustedes saben, eso son las vísceras que le sacan a los pollos. Esta vía principal del 20 de julio suele ser muy concurrida por la movilidad, el comercio y las instituciones educativas. Este jueves, particularmente, todo estuvo cerrado. El olor fétido que dejaron las vísceras regadas en el lugar obligó al encierro total. Han bajado las ventas como un 40 o 60 por ciento. La gente no llega por los olores. La tienda de Don Ender no pudo siquiera vender sus fritos. Estamos organizando ahí y no hemos podido vender nada, prácticamente nada. ¿Esta mañana cómo fue? ¿Ustedes vinieron, abrieron y hacen? Cuando fuimos a abrir ya estaba todo ahí. Nadie, nadie podía dejar de abrir tampoco porque por lo mismo que estaba pasando ahí. Los habitantes del 20 de julio ya están cansados por las afectaciones que habitualmente les deja la planta de pollos a su comunidad, pero por este caso incluso contemplan acciones legales. Bueno, ellos se comprometieron a muchas cosas, pero esto no se puede desconocer. Toda la calle principal en su comercio ha sido afectada y la gente está, ya un grupo cogieron inclusive para la empresa, porque yo les dije, bueno, si ustedes quieren ir a la empresa vayan, pero están pensando mucho en demanda. Eso es lo que se viene. Desde la representación comunal del 20 de julio hacen un llamado expreso y diligente a las autoridades del distrito para que pongan en cintura a Avícola, el madroño. Y le pedimos a las autoridades que le presten más atención a esto, porque esto es un problema que tenemos hace tiempo, que hoy ya fue el tope, pero esto viene pasando constantemente, que los camiones pasan, que los camiones dejan la sanguaza, que los camiones nos están perjudicando constantemente y ya no queremos más eso. Al lugar llegaron operadores de veolia para atender la recolección de los residuos de pollo. Además, sobre la vía se regó arena y cal, para luego remover los restos orgánicos regados sobre la calle. Más allá de eso, el olor en el lugar es insoportable. Y así llegamos al final del resumen nacional de noticias. Antes de concluir, les recuerdo activar el código QR que está en pantalla. Con esto podrán ingresar a nuestro canal de YouTube, suscribirse y tener acceso a nuestros contenidos y material exclusivo que tenemos para ustedes. Ahora sí nos vamos. No queda más que despedirnos. En nombre de todo nuestro equipo, que tengan una excelente jornada.